Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Casa Mágica de Juguetes. Miren qué bonito libro el que traemos hoy. Es un libro de colorear de la película Moana. Y aquí está Púa escondido en un arcoiris de colores. Saquemos el marcador mágico para empezar con la diversión. Me parece muy bien. La primera página te muestra cómo trabaja este librito. Veamos qué nos dice. ¡Uh, mira! Estás revelando un arcoiris como por arte de magia. Tenemos que usar el marcador mágico para revelar cosas secretas. Este librito me gusta mucho porque está llenísimo de colores. Los cuales podemos revelar al usar el marcador mágico. Qué bonita la imagen que vamos viendo ahorita. Mira, Moana y Heihei están en la punta del barco. ¿Ustedes saben hacia dónde van, amigos? Y cuando compramos el libro mágico también venían estos stickers con él. Qué bonito quedó, ¿verdad? Sí, muy colorido. ¿Vamos a la siguiente página? Sí, ahora es mi turno. ¡Ah, Moana, cuando era una bebé! En la playa, Moana, de tres años, ayuda a una bebé tortuga a llegar al agua. Colorea el dibujo. ¿Y qué puedes encontrar? Una bebé tortuga, una roca, cuatro flores amarillas y una gaviota. Vamos a comenzar. A ver quién los encuentra primero. Ya vi una gaviota. ¡Oh! Me encanta que el plumón no tiene color, pero cuando entra en contacto con el papel, muchísimos colores aparecen. ¡Me encanta! Y hay 24 páginas para colorear. A ver, aquí están las gaviotas. Uno, dos, tres. Las florcitas. Una, dos, tres, cuatro. Una roca. Y una preciosa tortuga. ¡Me gusta! Siguiente página. Es bebé Moana otra vez. El océano le da a Moana dos regalos. Uno es una concha, pero ¿cuál es el otro regalo? Hay que colorear para encontrarlo. Yo como que ya tengo una idea de qué es ese regalo que el océano le dio a bebé Moana. Yo también. Una pista que late en tu cuerpo, pero no es un perrito y es verde como una esmeralda. Ah, me encanta esa adivinanza. ¿Ustedes encontraron el regalo? Sí, ya lo encontré yo también. Es esta piedra mágica, ¿verdad? Sí. Y aquí dice la respuesta. The heart of Tefifi. El corazón de Tefifi. Mmm, creo que se equivocaron. Debería decir Tefiti, no Tefifi. Pero aún así, muy bonita página. Ajá. ¿Siguiente página? Esto. Veo una silueta de una muchacha aquí. Ja, ja, yo creo que no sé quién es. Cuando su isla es amenazada por una oscuridad mítica, ¿quién siempre se hará a la mar para salvar a su gente? Así que vamos a colorear el dibujito para ver quién es. ¡Qué mágico este libro! Mira todos los colores que estamos viendo hasta ahorita. Ajá, son muy bonitos esos colores. Recuerden que también tenemos un video de un librito mágico de las Tortugas Ninja. Está muy bonito también, ¿eh? No se lo pierdan. Me gusta mucho la ropa que anda puesta Moana. Tiene bonitos colores y decoraciones. ¿Cuál es la respuesta? ¡Moana! ¿Ustedes qué dijeron? ¿Es Moana? ¿Adivinaron? ¡Bien hecho! Como que veo a una abuela aquí. Es la abuela Tala. La abuela Tala explica que cuando Maui tomó el corazón de Tefiti, la oscuridad se propagó por toda la tierra. ¿Ves estas cosas en la pintura? El dibujo de Teca, concha de mar y un pequeño niño. ¡Oh, oh, oh! ¿Quién de ustedes se lo puede encontrar primero? ¡Uh! Ya empieza a ver a Teca. Hecho de lava, súper caliente y gigante. ¡Qué bonito color verde en el fondo! Como que la abuela Tala está pasando un agradable rato contándoles unas leyendas a los niños. ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón! Así parece. Y ellos están súper asustados. ¡Ay, no! Me gustó esta página. Vamos a la siguiente. Como que coloreamos muy fuerte en la página anterior. Mira, se pasó el líquido del plumón mágico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es una ávida contadora de historias que entiende el amor que Moana le tiene al océano? Vamos a colorear el dibujo. ¡Oh, oh! Veo una cara muy familiar. Es la abuela Tala, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Detrás de ella parecen haber arbustos verdes y quizás un río. ¡Oh! ¿Serán nubes verdes y el océano? Ha de ser el lugar donde ella practica su danza. En la costa. Y la respuesta es... Pero yo creo que ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Creo que sí. Ya sabíamos todo. Grandma Tala. La abuela Tala. ¡Oh! ¡No! Es que mira, la abuela Tala nos quiere contar una historia. ¡Oh! Aquí está Moana. ¿Quién es la mascota cerdo, leal y dulce que ha estado siempre al lado de Moana? Me encanta este plumón mágico. Porque a simple vista uno pensaría que no va a hacer nada. Porque mira, la punta es blanca. ¡Ja, ja, ja! En esta página, el plumón mágico revela un cielo rosado y una Moana abrazando un amiguito muy especial. ¡Ja, ja! Y aquí está, el producto final. ¿Ustedes sabían la respuesta? ¡Ja, ja! Por supuesto que sí. ¡Es Púa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Púa está buscando conchas en la playa. Colorea el dibujo para contar cuántas conchas puedes encontrar. Voy a empezar por esta esquina. Es una página con muchos colores. Una, dos, tres. Encontramos la cuarta. Y aquí está la última. ¡Sí! Son cinco conchas. ¿Quién es el gallo que accidentalmente se escondió en la canoa de Moana? Veo unas hojas aquí. Color verde. Y este es el cerdito que ya conocemos todos. El dulce púa. ¿Ustedes saben quién es el gallito? Es muy divertido ese gallo. ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué serio, ¿verdad? Sí. Normalmente no luce así en la película. Y tiene unos ojos muy despistados. Pero en este dibujo no están despistados. ¡No! Es Heihei, ¿verdad? Sí, sí. El gallito despistado. ¡Qué fruto! Siguiente página. Moana y Heihei están atrapados en una tormenta. Ayúdalas a encontrar el camino fuera del laberinto. Voy a empezar en esta esquina donde dice Start. Heihei está arreglando la vela. Pero ¡Oh no! ¡Es una gran ola! ¡Ay no! Esa ola parece de tsunami. Y este bote de Moana no parece que vaya a aguantar. Espero que no les pase nada. Y llegamos al final. Vamos Moana, tú puedes. Y tú también puedes, Heihei. Vamos a la siguiente página. ¿Cuál semidios puede usar su anzuelo mágico para sacar islas del fondo del mar? Creo que la respuesta es Maui, pero vamos a ver. ¿Qué hace Heihei en el brazo de Maui? Está descansando, creo. Ya se está secando este plumón. Y apenas vamos en la mitad del libro. Answer. Respuesta. Maui. Maui le enseña a Moana cómo hacer una cara espantosa. Hay que dibujar nuestra propia cara. ¿Crees que puedes hacer una cara que nos dé mucho miedo? Y no sé, puedo intentar. Unos ojos tenebrosos, cejas feas, una boca espantosa, pelo horrible y una barba horripilante. Se ve tenebrosa, a mí me da mucho miedo. Porque no puedes dibujar. ¿Por qué estarán practicando cómo asustar Maui y Moana? ¿Ustedes saben? ¿Qué está haciendo círculos debajo de la canoa de Moana? Algo muy tenebroso será. ¿Creen que son tiburones? ¿Pingüinos? No, no, no. Tiene que ser algo más bonito. Creo que es una mantarraya. Es color verde. Una gigantesca mantarraya. ¿Estará asustada Moana por ver esa mantarraya tan grande debajo de su canoa? No creo. Esa mantarraya no es cualquier mantarraya. ¿Quién trata de preparar a su hija Moana para tomar su lugar como líder en la villa Mutunui? Voy a empezar por aquí. Estoy usando el marcador mágico que usamos en el libro mágico de las tortugas ninja. ¡Sí! Voy a dejar descansar el rotulador mágico de Moana y más tardecito pintaremos con él de nuevo. Y esperemos que ya no esté seco entonces. Ya casi terminó aquí. Y aquí está. ¿Quién será? Es el Chief Tui. ¿Es el jefe Tui? Sí. ¿Qué estará haciendo aquí Maui? Mira qué chistosa la cara. Y este cerdito no quiere que lo atrape. Creo que se lo quiere comer Maui. Oh, oh. Quiere darle mucha comida como hizo con Heihei para podérselo comer. Lo que tenemos que hacer aquí es colorear los cerditos para ver quién es diferente. ¿Quién quiere adivinar? Yo creo que es el C. Yo digo que es el B. Creo que voy a ganar. Creo que este es diferente al primero porque tiene estas marcas. Voy a colorear el otro. Bien hecho. Es el B porque ese tiene una marca en la espalda. Y el A y el C no la tienen. Y finalmente voy a colorear a Maui. Tal vez así él puede atrapar el cerdo. Maui ahora puede controlar su habilidad para transformarse. Hay que colorear el dibujo para averiguar en qué se ha transformado esta vez. Veo azul. ¿Será que se ha convertido en ballena? Hmm, es posible. Oh, veo puntas de plumas. Wow, me gusta mucho este libro de actividades. Los rotuladores mágicos son asombrosos. Mira, es Maui convertido en un gavilán gigantesco. Wow, ¿ustedes sabían, amigos y amigas? Este juego de X-Zero lo jugamos en el libro mágico de las tortugas ninja. No lo jugaremos esta vez porque aún nos faltan varias páginas. ¿Quién es el monstruo de lava que está defendiendo la isla? Yo hago la mitad derecha y tú la izquierda. Bueno, ya casi no podemos colorear con estos marcadores. Se les está acabando el líquido. ¿Y trae tantas páginas este libro? Bueno, espero que logremos pintarlas todas. Mira, este es el monstruo gigante de lava. Ajá, este K. No me lo quiero encontrar en el mar. Ni yo. ¡Bua! No me vencerás, Maui. Maui tiene que seguir el camino de la palabra hook o en español anzuelo. H-O-O-K 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 ¡Finish! ¡El final! Cuando Moana se cae del bote, ¿qué la regresa al bote? Voy a usar un marcador de otro libro mágico mientras el de Moana se recupera. También pinta bonito. La página tiene un fondo verde. Hmm. ¿Quién estará regresando a Moana al bote, amigos y amigas? ¡Oh! Es el agua del océano. Y aquí está. Se ve un poco mejor, ¿verdad? Sí, muchísimo mejor. Bueno, veamos cuál es la respuesta aquí. The Ocean. ¡El océano! ¡Un laberinto! Hay que ayudar a Maui a llegar a la línea del final. Si encuentras una espiral o una llama, tienes que regresar. Y si encuentras tres llamas, pierdes. No voy a perder, ya verás. ¡Ah! ¡Qué suerte! No estás encontrando obstáculos. Sí, llegué. Te lo dije. Ajá. Eres la maestra de los laberintos. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Suelta! Ahora en esta página vamos a ver cuál de estos dibujitos es el diferente. La vez anterior yo dije que era la B. Y adiviné, ahora digo que es el A. Yo todavía creo que es la C. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que ese sea el diferente! Este es un color morado claro. Ahora veamos qué color es el otro barco. ¡Uh! Es un morado más fuerte. Ajá. ¡Vamos, vamos! ¡Que sea un morado fuerte también! ¡Adivinéme! ¡Adivinaste otra vez! Tú sí que eres buena para esto. ¡Uh! Estos dos colores son más fuertes, pero este es un poquito más suave. Así que este es el bote diferente. Vamos a ver la respuesta. Es la letra A. ¡Mmm! Hay que colorear el dibujo. Moana y Maui quieren invitarnos a... ¡Mmm! Nos quieren invitar a aventuras en Oceanía. ¡Adventures en Oceanía! Bueno amigos y amigas, gracias por ver este video de Casa Mágica de Juguetes. En el que coloreamos con estos marcadores o rotuladores mágicos. El link está en la descripción o pueden darle clic al sombrerito. ¡Gracias por visitarnos y nos vemos en la próxima! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.